Colombia se levanta la televisión de la gente que trabaja por nuestro país Colombia se levanta la televisión de la gente Señoras y señores, una vez más con ustedes aquí en Colombia se levanta en el canal universitario de televisión nos acompaña el doctor Ramiro Rivera, diputado del Valle del Cauca él pertenece a la bancada del movimiento político Mira en un programa pasado hablábamos de la crisis en el hospital departamental iba a ser un tema pequeño pero nos gastamos todo el programa y por eso fue necesario hacer un segundo programa porque es mucho lo que hay que hacer porque en el departamento hay otro problema grave ventilado a nivel nacional y es la crisis económica de la cultura ¿Cómo así que se iba a cerrar la biblioteca departamental? ¿Cómo así que se iban a cerrar los institutos descentralizados? Bellas Artes por ejemplo, doctor Ramiro Rivera Bueno Jorge, un saludo cordial para todos los televidentes nuevamente aquí en Colombia se levanta para contarles pues otro si le podemos llamar así coloquialmente otro chicharrón del departamento muy delicado que es el hecho que se ha descuidado la cultura el arte y la educación eso lo hemos descuidado aquí en el Valle el gobierno actual frente a la situación financiera del departamento dejó completamente desfinanciado a los institutos descentralizados que son los que le ayudan al gobierno a poder cumplir con un buen número de porcentaje el plan de desarrollo del Valle del Cauca y esa es la crisis que hemos tenido porque hoy los institutos descentralizados no tienen como funcionar por lo menos se solucionó en parte algo que ellos ya estaban endeudados con un traslado que les hicieron de 6.350 millones de pesos pero que eso simplemente son pañitos de agua tibia porque ellos necesitan alrededor de 10.500 millones para funcionar solo el año 2014 y estamos a la espera de que se presente el nuevo presupuesto departamental para mirar como van a quedar incluidos lo que sabemos es que plata no hay para eso y el mismo gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura no le ha dado esperanzas al Valle de poderle ayudar con esa situación ¿y eso que tenemos una ministra de Cultura Vallecaucana? así es, muy Vallecaucana pero muy directa también en expresar que el Valle del Cauca desde el año 2010 al año 2014 ha recibido alrededor de 56 mil millones de pesos en inversión y que es uno de los departamentos que más inversión en cultura ha tenido fuera de todos los demás el Valle es el que más ha tenido mejor dicho la Ministra de Cultura prácticamente pasó cuenta de cobro y rendición de cuentas casi que diciendo que de parte del Ministerio no esperemos nada porque el Ministerio no va a poder ayudar y porque el Ministerio no puede dar dinero plata para funcionamiento que es lo que necesitan los institutos descentralizados ¿y entonces la plata que se hizo doctor? que yo no la vi pues la plata hoy lo que se está justificando a través de un acuerdo de reestructuración de pasivos el departamento tenía una serie de embargos y de demandas que cada recurso que iba llegando era embargado en las cuentas de la gobernación y eso no permitía tampoco liberar recursos para inversión social se llegó a un acuerdo con los acreedores se firmó el acuerdo de acreedores ley 550 y se hizo unos compromisos para ir pagando a estos acreedores pero el departamento financieramente no hizo el panorama financiero no hizo el marco fiscal de mediano plazo como debía de ser y eso conllevó a que hoy esté colapsada financieramente el departamento y no tenga como responderle a la inversión social por tanto todo el dinero que está entrando de impuestos, de recursos propios se está yendo para el pago de reestructuración de pasivos y quedaron desprotegidos los que le están brindando una inversión importantísima al Valle del Cauca como es la Biblioteca Departamental como es el Instituto de Bellas Artes como es INSIBA que cuida el patrimonio cultural de nuestro departamento arqueológico y quedó por fuera también obviamente INCOLVALED que es una institución que le brinda no solamente valed o folclor al Valle a nivel nacional e internacional sino también educación de primera mano a los estratos 1, 2 y 3 ¿Se puede hacer entonces una reestructuración financiera diputado Ramiro Rivera o hay que hacerla entonces en el Valle del Cauca para poder funcionar? Definitivamente el gobierno tiene que pensar muy bien mire cuando se pensó en firmar el acuerdo de reestructuración esta ordenanza pasó por la asamblea yo fui uno de los mayores opositores de la misma ¿por qué? no porque fuera malo entrar en ley 550 sino por la forma como lo iban a negociar esto se había podido hacer Jorge a 10 años, a 15 años el gobernador ha reconocido que se ha equivocado en la firma del acuerdo de reestructuración porque lo quiso hacer en 5 años y en 5 años pues lo que hizo fue ahorcarse financieramente no tiene como poder seguir pagando el acuerdo tal como lo firmó y ahora se ve sometido a tratar de renegociar el acuerdo de reestructuración con el comité de acreedores que ya es muy difícil yo no sé cómo van a ser pero mira Jorge Sánchez voy a poner un ejemplo para que me entiendan cómo es esto si yo te debo 2 mil pesos y yo acuerdo contigo y firmo un documento donde te digo yo te voy a pagar los 2 mil pesos se los voy a pagar en 2 meses en el primer mes te voy a dar mil y en el siguiente mes te voy a dar mil y ya está firmado y ese es el pacto y ese es el compromiso pero pasa un mes le doy mil y después le digo mire ya los mil no se los puedo pagar se lo voy a pagar a 6 meses más y le voy a dar le voy a empezar a dar de a 200 pesos usted estaría de acuerdo con esa negociación difícilmente porque primero hay un compromiso por medio y el comité de acreedores pues son contratistas son bancos una serie de instituciones que hay que entrar a negociar con ellos ¿para qué? para que puedan ellos liberar porque hay que tener en cuenta que las cuentas del departamento están en una fiducia que ya no gobernamos solos que aquí ya no está solamente el gobernador ordenando el gasto sino que hay un promotor de la ley es decir un representante del ministerio de hacienda aquí en el departamento co gobernando con nosotros y diciendo que se hace y que no se hace con la plata entonces ya no se puede destinar tan fácilmente el dinero y se tiene que llegar a eso para poder que se liberen recursos de los que están ahorrados para el pago de reestructuración y así poderle brindar ese dinero financieramente a los institutos descentralizados muy bien doctor Ramiro Rivera vamos a unos mensajes comerciales vamos a la publicidad y volvemos para que toquemos otro tema que considero muy importante que es el observatorio agrícola del Valle del Cauca volvemos estás viendo Colombia se levanta la televisión de la gente la televisión de la gente la gasolina afecta tu bolsillo año 2000 2996 pesos año 2007 6635 pesos año 2010 7999 pesos año 2013 8,911 pesos el alto costo de la gasolina devora tu canasta familiar el movimiento mira sigue trabajando para que no paguemos la gasolina más cara de América por culpa de impuestos injustos mira movimiento político la tarjeta col familia es muy útil para las personas que no tienen un servicio de medicina prepagada para los que no prepagan un sistema de médico a domicilio para los que no tienen pólizas de asistencia jurídica ni de asistencia al vehículo ni el hogar col familia es la solución médico a domicilio médicos especialistas rayos X imágenes diagnósticas servicio de grúa las 24 horas revisión técnico mecánica médico veterinario a muchos beneficios tiene usted acceso con la tarjeta col familia afíliese ya nuestros campesinos merecen un salario no merecen pagar la gasolina más cara de Latinoamérica merecen mejores servicios públicos no merecen tratados de libre comercio que los perjudiquen merecen un transporte para ir a la escuela por eso hemos propuesto leyes para el beneficio de nuestros campesinos mira movimiento político regresamos con el doctor Ramiro Rivera diputado del Valle del Cauca de la bancada del movimiento político mira un diputado muy acucioso reconocido como muy serio y sobre todo que no falta a ninguna sesión no nosotros la disciplina de partido de movimiento nos lleva a cumplir con lo con el compromiso para lo que fuimos elegidos y es estar en todas las sesiones ordinarias y extraordinarias en todas las sesiones de las diferentes comisiones y en todas las situaciones que sean necesarias para el buen funcionamiento de la asamblea y la propuesta de proyectos importantes para el Valle del Cauca ahora si vamos al observatorio agrícola del Valle del Cauca una iniciativa suya todo el mundo iba en ese tema de la agricultura en el departamento por su lado y el observatorio que es bueno el observatorio agropecuario y pesquero porque incluye la pesca también Jorge es un proyecto muy interesante que le va a permitir a todos los campesinos de nuestro Valle del Cauca y a todos nuestros pescadores de la región pacífico tener un sistema de información y de asesoría técnica que le va a permitir a ellos desarrollar diferentes proyectos en su tierra de poder tener de primera mano toda la información necesaria para sus cultivos para sus insumos y para el tema de suelos porque hoy en día lo que más le cuesta a un campesino es precisamente la asistencia técnica o sea llevar un asistente técnico para que le revise el suelo le haga estudio de suelo le diga si puede cultivar o no cultivar esa hortaliza o esa fruta en ese terreno eso sale costoso y además saber qué tipo de insumos se necesitan eso es muy costoso para el campesino por eso es que a veces el campesino produce a pérdida porque lo hace según su intención lo poco o mucho que él conoce y entonces lo hace sin una asesoría el observatorio lo que va a hacer es unir todas las fuerzas vivas en temas agropecuarios y pesqueros para que se concentren en una institución de información inmediata de georreferenciación en el caso de los pesqueros y le brinden de una manera gratuita toda la información al campesino es decir el campesino no solamente va a tener según por territorio por georreferenciación va a saber si su suelo si su finca puede ser productiva en ese campo o no así va a ser de esa forma si no es productiva le van a decir mire esta tierra sirve para esto o para lo otro y va a tener la asesoría también de cómo poder acceder a recursos de la nación y recursos del departamento en proyectos productivos aparte de eso los pescadores que hoy están produciendo a pérdida hay una cantidad de dinero de recursos que vienen para el sector pesquero que se necesitan consolidarse a través de proyectos porque hoy los pesqueros hablaremos del caso de Buenaventura salen a pescar y lo hacen a pérdida tanquean su lancha salen a alta mar sin saber dónde hay bancos de pesca y prácticamente se gastan todo el día pescando y no sacan nada con el observatorio agropecuario y pesquero vamos a tener toda la información inclusive de georreferenciación dónde están los bancos de pesca para que el pescador pueda salir y pueda saber dónde está ubicado el banco de pesca y tener su ganancia para él y para su familia digamos esta estructura del observatorio agropecuario y pesquero articula las universidades articula precisamente a todas las instituciones del orden nacional que tienen la información a las UMATAS a la Secretaría de Agricultura de Medio Ambiente y Pesca para que estructuren la información y tengan como un call center que permita que el campesino directamente llame y pida la información que necesita muy bien bastante interesante porque eso le va a permitir entonces al campesino igual pescador desenvolverse adecuadamente y no estar dando palos de ciego y eso va a contribuir obviamente en gran manera a la economía al bienestar del valle del cauca doctor no solamente la economía del campesino sino nuestra ¿por qué? porque a través del observatorio se va a poder tener información sobre los canales de comercialización de los productos es decir no veremos en el valle apenas arranque y esté muy en forma el observatorio no veremos en el valle paro de campesinos porque porque el campesino va a tener la información de cuáles son los canales de comercialización cómo llegar a las plazas directamente se acabaría el tema de los intermediarios que son los que a veces se quedan con la ganancia del campesino sino que él sabría dónde llegar tendríamos centros de acopio en el valle del cauca y el plan frutícola del valle saldría para adelante y lo mismo los pescadores tendrían el apoyo de las diferentes instituciones de pesca con la información que estaría dentro del observatorio y además los proyectos que del orden nacional y departamental estarían como información de primera mano para ellos hoy ya existe un programa de información ya están aproximadamente 5 mil productores campesinos dentro de un sistema que hizo la Secretaría de Agricultura a través del plan frutícola y que es el primer insumo que va a tener el observatorio para empezar a funcionar y hay una cosa bien interesante Jorge con el observatorio es que las universidades van a poner sus carreras a fin a lo que tiene que ver con la agricultura y con la pesca van a poner sus carreras a fin para que los estudiantes de último semestre hagan sus prácticas en estas áreas y le puedan ayudar al campesino muy bien muy bien me cuentan doctor que llegan cartas de los municipios pidiendo favores que vea que no tenemos el hospital entonces le toca mandarle al Secretario de Salud que hasta la patrulla de la policía se la llevaron entonces le toca escribirle al comandante de la policía en el valle si nuestra función de diputado no es solamente ir a hacer control político y presentar proyectos nos toca muchas veces hacer la gestión por las comunidades porque a veces si para uno como diputado es difícil que le respondan imagínese lo que le pasa a un ciudadano del común al ciudadano que está allá en su finca o en la calle tratando de buscar una solución si nos ha tocado hacer varias cosas siempre mi oficina es de puertas abiertas oficina 216 en la asamblea y allí llegan todo tipo de problemáticas de las cuales nosotros buscamos la manera de darle solución cosas que no son de nuestra competencia pero que inmediatamente se las remitimos al comandante de policía si es el caso de la patrulla si es el caso del secretario de salud que necesitan un médico en una zona rural lo que corresponda la entidad que corresponda nosotros se las remitimos y hemos logrado pues solucionar diferentes problemáticas a las comunidades aparte de eso de que hay proyectos importantes a la comunidad muy bien vamos a hablar de esos acueductos son dos los que han estado y ya uno está en construcción vamos a la publicidad mensajes de interés para ustedes y ya volvemos soy Carlos hoy es un día diferente mi vida ha cambiado porque hay gente a la que no importo ahora mi esposa y yo tendremos una mejor calidad de vida eso la hace feliz y que ella esté feliz me hace feliz a mí hoy mi esposa y yo vamos a progresar ahora los dos tenemos empleo porque hicimos cumplir la ley antidiscriminación de Mira gracias Mira por decir no a la discriminación en el país Mira Movimiento Político La tarjeta Colfamilia es muy útil para las personas que no tienen un servicio de medicina prepagada para los que no prepagan un sistema de médico a domicilio para los que no tienen pólizas de asistencia jurídica ni de asistencia al vehículo ni al hogar Colfamilia es la solución médico a domicilio médicos especialistas rayos X imágenes diagnósticas servicio de grúa a las 24 horas revisión técnico mecánica médico veterinario a muchos beneficios tiene usted acceso con la tarjeta Colfamilia afíliese ya Fundación Internacional María Luisa de Moreno 13 países más de 8 mil voluntarios 3 escuelas construidas en El Huila Chocó y Caquetá niños y niñas adoptados educativamente con mi nueva familia jóvenes y adultos que acceden a la universidad con becas de educación superior más de 200 mil familias beneficiadas más de mil familias capacitadas porque ayudar es nuestro trabajo regresamos a Colombia se levanta con el diputado Ramiro Rivera él es de la asamblea Valle del Cauca y pertenece a la bancada del movimiento político MIRA una organización política bastante juiciosa ¿y en qué paro es lo del Valle Bilingüe? ¿sí speak English en el Valle? ¿sí speak English? So, so, so very regular bueno, ore lo del bilingüismo todavía estamos manejando el tema seguimos avantes queremos sacar la política pública del bilingüismo para el Valle del Cauca hay un recurso de 5 mil millones de pesos que está pues el proyecto estructurado el dinero está necesitamos es que comience la ejecución ya se comienzan las mesas de trabajo para la concertación de la política pública allí se van a sentar todos los sectores los profesores los educadores los expertos los alumnos los padres de familia las instituciones como tal a crear esa política pública que va a permitir una metodología diferente en el ambiente de aprendizaje del idioma inglés estamos vigilantes de ese dinero ¿cómo se va a ejecutar? seguimos adelante trabajando hoy de la mano con la nueva secretaria de educación y también vamos a mirar con la secretaria de planeación la forma como se ha trazado este proyecto además la red de estudiantes de educación superior está muy atento para que a través de las universidades esto esté presente en todos los ámbitos estudiantiles hay un comité intergestor de la política que son los vigilantes de ello hay diferentes representantes de todos los sectores y ahí estamos nosotros incluidos también es decir no hemos soltado el tema Jorge consideramos que es importante además cuando hoy el presidente Santos ha anunciado que quiere una Colombia bilingüe que le va a invertir para el año 2014 habían alrededor de 183 mil millones de pesos o sea que esa iniciativa suya del valle bilingüe ya llegó hasta los oídos de Santos y ya quiere que sea toda Colombia bilingüe es que estamos atrasados Jorge en Colombia estamos muy atrasados si es necesario avanzar en este tema yo creo que el presidente Santos si le apunta a eso le está apuntando bien dice que van alrededor de 2.5 billones de pesos billones de pesos para la inversión en todo el territorio nacional así que nosotros hemos tenido una buena iniciativa creemos que vamos en el norte en el camino que es y vamos a seguir en esto lo del tiempo que sea necesario para que el valle del Cauca en 10 años sea bilingüe a usted le hicieron un reconocimiento leí por ahí o qué fue lo que pasó allá en el paisaje cultural cafetero en el norte del valle que lo nombraron pues como el más distinguido de los distinguidos bueno eso es un galardón que yo no me lo esperaba aparte que dicen por ahí que nadie es profeta en su propia tierra esto fue en la ciudad de Armenia donde yo soy nacido en Armenia soy quindiano de nacimiento vallecaucano por adopción llevo ya 23 años aquí pero fue algo sorprendente que de todo el trabajo que hemos hecho con el tema de paisaje cultural cafetero que es un tema que lo ha manejado el movimiento Mira desde la época del senador Carlos Alberto Vaina López que fue el que logró precisamente la declaración de la UNESCO de la declaratoria de paisaje cultural cafetero donde se incluyeron 10 municipios del valle del cauca y donde todavía no se ha avanzado mucho con el cómpex y todo eso entonces hemos estado trabajando en ese tema y por la articulación que hemos hecho con los alcaldes con la misma gobernación buscando que los recursos lleguen buscando que se optimicen los proyectos para que se desarrolle el paisaje cultural cafetero para que no perdamos esa declaratoria nos llevó a que fui nombrado embajador del paisaje cultural cafetero reconocimiento que me lo dieron en el Quindío la gobernadora del Quindío y la asamblea departamental embajador en el valle del cauca del paisaje cultural cafetero y con su dinámica seguro va a ayudar mucho doctor me hacen gestos que solo nos quedan tres minutos de programa temas que no le he preguntado de esa gama amplia de actividades suyas en la asamblea bueno les quiero contar que prácticamente el mes de julio que fue donde finalizamos sesiones ordinarias todos los todos los proyectos todos los debates de control político los hizo el movimiento mira todos los debates o sea en su gran porcentaje si hubo dos de algún otro diputado fue mucho pero casi todos los que se hicieron los hicimos nosotros para lo que viene más bien yo le anuncio lo que viene el mes de octubre son varios debates uno es el tema que manejamos del hospital universitario que es aparte y lo otro que vamos a evaluar en el mes de octubre como debate es la red hospitalaria del valle del cauca porque hoy gran parte del problema que tiene el hospital universitario es que la red hospitalaria del valle no está funcionando la asamblea aprobamos un proyecto para modificar toda la red hospitalaria de qué manera la íbamos a modificar que pudiéramos tener hospitales de tercer nivel como el hospital universitario del valle en cartago tuviésemos uno en buga en tuluá en palmira y en buenaventura pero hoy la respuesta que hemos encontrado después de aprobar que dieron que esto iba a ser rápido del secretario de salud del doctor fernando gutiérrez es que esto comienza a funcionar más o menos en cuatro o cinco años más adelante es decir que el problema del hospital universitario del valle va a seguir no va a cambiar y nosotros vamos a tener que hacerle control político a eso porque no podemos seguir deteriorando la salud de los vallecaucanos la atención hoy es muy mala en cartago es muy mala en tuluá es muy mala en palmira y es muy mala en buenaventura hola como lentejo ese secretario de salud del valle o sea porque no se le puede como decía mi abuelita poner velocidad a eso de una vez lo que pasa Jorge es que según las explicaciones hay demasiada tramitología todavía del gobierno nacional para los recursos que llegan y el valle del cauca tendría que tener por ejemplo solo para poner a funcionar el hospital de cartago como hospital de tercer nivel necesita alrededor de 12 mil millones de pesos pues si estamos en una cuota de restructuración menos vamos a tener 12 mil millones de pesos entonces hay que tocar las puertas del gobierno nacional para que esto funcione porque si no la salud del valle va a seguir colapsada durante más de 4 o 5 años más ¿y qué más se nos queda en el tintero doctor? bueno ahí vamos a hacer los debates de lo que tiene que ver con el agua vamos a mirar en qué va el plan departamental de aguas que son los acueductos rurales que mencionábamos ahora ah de los cuales usted le pidió al gobernador que ayudara a una comunidad del Darien y luego a otra a su avenida de la doctora Guillermina Bravo esa solicitud del movimiento político mira y ya se está construyendo el acueducto si la doctora había hecho en su primera visita había conocido la problemática había hecho una solicitud pero nunca hubo respuesta de ese gobernador anterior así que yo retomé nuevamente este tema y hoy por hoy podemos decir que hay dos acueductos rurales priorizados por el señor gobernador para llevarle agua a personas que llevan más de 50 años sin tenerla en su casa esto ya tiene estudios de diseño de prefactibilidad así que el proyecto está prácticamente en ejecución y eso es un beneficio que va a llegar pero eso no quiere decir que el plan departamental de aguas esté funcionando bien esto viene de muchos años atrás y nosotros vamos a hacer un debate para analizar qué está pasando con el plan departamental de aguas qué pasó con la inversión funciona o no funciona y esos son debates que vamos a hacer muy serios el tema de acuavalle el tema del plan departamental de aguas el tema de la red hospitalaria el tema del adulto mayor que todavía no arranca y no funciona vamos a seguir este es el tercer debate que voy a hacer sobre adulto mayor y seguimos en esto Jorge porque si no si no hay quien lo haga pues alguien tiene que hacerlo y eso somos nosotros usted también había planteado ahora recuerdo creo que fue el año pasado como una integración para manejar asuntos internacionales en el departamento una reunión que hubo en Buga bueno nosotros es otra ordenanza que sacamos adelante que es el comité para la cooperación internacional el Valle del Cauca no tenía articulación con todas las fuerzas vivas en temas de cooperación internacional siempre nos quejamos de que no hay plata ni para los proyectos ni para nada entonces lo que hicimos fue consolidar a través de una ordenanza un comité del departamento para que evalúe para que presente y para que ayude en la asesoría de cómo lograr la cooperación internacional diferentes proyectos de inversión para la niñez la adolescencia los adultos mayores y las madres cabezas de hogar muy bien doctor Ramiro Rivera muchas gracias por atender nuestra invitación gracias Jorge y a todos los televidentes muchas gracias por permitirme estar en este espacio tan importante a ustedes amigas y amigos mil gracias Colombia se levanta la televisión de la gente que trabaja por nuestro país Colombia se levanta la televisión de la gente la televisión de la gente la televisión de la gente luna la televisión de la gente ¡Gracias!